Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico de cambios de una manera más saludable, mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Y, ¿por qué no?, también más provechosa y satisfactoria. ¿Por qué no? Los cambios también pueden ser provechosos y satisfactorios. Es más, en la medida de lo posible deben de serlo. La cuestión es que muchas veces el ser humano le pone trabas a ello. El hecho de que los cambios sean satisfactorios y provechosos, al fin y al cabo, es una cuestión de actitud y depende de nosotros. Y si diriges una empresa, un equipo, tienes responsabilidad sobre personas, este vídeo es para ti porque te voy a explicar. Porque a nivel colectivo, a nivel de dinámicas grupales entre personas, en otros vídeos te hablé de por qué las personas, a nivel individual, les cuesta tanto asumir e identificar las necesidades de cambio, ¿verdad? Y aquí te voy a hablar en este vídeo porque a nivel social, dentro de los equipos, cuesta tanto ver las necesidades de cambio, ¿no? Y esto se debe a un sesgo social que es el sesgo de conformidad. Es decir, hay una tendencia de los seres humanos a adherir y conformarse con la mayoría, ¿vale? Lo podemos llamar sesgo de mayoría o sesgo de conformidad por mayoría, ¿bien? Hay psicólogos y la psicología ha hecho experimentos en ese sentido. Es un experimento de prácticamente hace 90 años, ¿vale? A primeros del siglo pasado, un tal Sheriff, Muzaffer Sheriff, realizó un experimento interesante y vio cómo determinadas personas son capaces de cambiar su propia visión acerca de un acontecimiento porque la mayoría, delante de ellos, en un entorno pequeño, cree lo contrario. Y ojo, da igual que aquello que cree la mayoría sea razonable, sea verdadero, sea lógico, ¿eh? No, no es por una cuestión de lógica, es una cuestión de presión social, ¿bien? Y al final las personas acaban incluso cambiando sus ideas simplemente porque ven que la mayoría, por muy descabellada que es su postura, si son uniformes en considerar, digamos, en considerar esa idea como verdadera, acabarán, por muy falsa que sea, acabarán por conseguir que la otra persona también adhiera y sea conforme a esa idea pese a un, digamos, a una disconformidad inicial. Y ojo, los regímenes, ¿vale? Los regímenes políticos, las dictaduras, se han aprovechado muchísimo de este experimento, ¿eh? Tanto que, por ejemplo, todos los totalitarismos se basan en eso. Cuanto más consiguen que una sociedad se mantenga durante un tiempo en un hábito, por muy ilógico que sea, al final se conformarán con ese hábito porque la persona, además, son personas, son seres de costumbre. Por un lado, y porque ven que la mayoría adhiere a ese hábito. Pues ha pasado, por ejemplo, con el régimen nazi, ha pasado con el comunismo, ¿no? Y claro, existe también, por eso es tan importante hoy en día, para determinadas corrientes, sobrecargar la información de bots en redes sociales para que una persona, cuando entra en una red social, vea uniformidad en las creencias de las personas y al final cambie su punto de vista porque adhiere a lo que la mayoría dice, ¿no? Es por eso que existen tantos mecanismos de inteligencia artificial que lo que hacen es invadirte, ¿no? Con corrientes de opinión, tus propias redes sociales precisamente para eso, ¿bien? Evolucionó la teoría de Sheriff, evolucionó gracias a Solomon, que fue otro psicólogo, que realizó un experimento muy interesante. En un equipo de varias personas, compinchó a todas, menos a una, para que considerasen y dijeran que dos astillas, ¿vale? O varias astillas, eran iguales, aunque la realidad es que eran totalmente diferentes en longitud. Imagina tener toda una serie de astillas que tienen diferente longitud y tener, estar en una sala con diez personas, ¿no? Y observar que nueve personas que están compinchadas y tú no lo sabes, están diciendo que esas astillas son iguales en tamaño y en longitud. Claro, al principio la evidencia te está diciendo que no es así, porque tú estás viendo las astillas diferentes, ¿bien? ¿Qué descubrió Solomon? Que en la medida en la que permanecía coherente y unido el grupo de esas nueve personas en decir que las astillas eran iguales, al final hacían que esa persona, que de partida decía que eran diferentes, cambiase de opinión. Y ojo, ese cambio no es que era, digamos, un cambio, puedo así decirlo, esporádico, ¿no? Repitieron ese experimento varias y varias veces y que encontraron que en un 40% de los casos, en un 40%, que no es poco, las personas tienden a cambiar su opinión por efecto de la fuerza del grupo, ¿vale? Repito, es un sesgo que se llama sesgo de conformidad por mayoría, ¿vale? Imagina la importancia que tiene un 40% en las elecciones nacionales, en política, gana el que tiene el 50% de votos más uno. Si el 40% eres capaz de conseguirlo cambiando o manipulando la corriente de opinión, imagina lo importante que es, entonces, uniformar una serie de discursos, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué efectos tiene, claramente, a nivel político y de manipulación de masas? Pues puede ver la importancia que tiene esto, ¿no? Tú me dirás, bueno, y vale, pero no ha ocurrido esto en nuestra sociedad. Bien, es cierto, no ha ocurrido. Pero imagina en un pequeño grupo. Imagina, por ejemplo, en un equipo de gobierno, en un equipo de una empresa, ¿vale? Como a veces el hecho de que haya varias personas o la mayoría de la persona que opinan de una manera, por muy equivocada que sea esa decisión, hace que los demás se conformen por ese sesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando una situación de cambio, que, digamos, es una situación nueva, novedosa, que los demás no están tan pendientes de ella, alguien viene y la propone en una mesa, y claramente no todo el mundo está tan sensibilizado, es muy probable que la gran mayoría le vaya a decir que no, le vaya a decir que eso no es posible, le vaya a decir que lo que pasó en España, ¿no? Con el coronavirus, bueno, aquí habrá solo unos cuantos casos, ¿no? Bien, ¿qué tiene que haber ocurrido en ese equipo, vale? Para que al final acaben declarando eso. Bueno, seguramente habrá actuado ese sesgo, el sesgo de conformidad, por mayoría. Y esto pasa también en las empresas. Imagina, todas aquellas empresas que a lo mejor ante situaciones de cambio de negocio por decisiones de marketing financieras, de estrategia, ¿no? Digamos, están tan unidas, ¿no? Imagina las empresas familiares, donde a lo mejor hay una asimetría, ¿no? En las corrientes de opinión, lo difícil que puede ser llegar a plantear estrategias diferentes ante situaciones que obligan pensar diferente. ¿Por qué? Porque interviene ese sesgo de conformidad por mayoría. Yo, en mi opinión, creo que ha pasado esto en determinados gobiernos y ha pasado esto muchas veces en las empresas ante situaciones que han merecido la necesidad de cambios importante. Y que por estos motivos, muchos gobiernos, muchas empresas en determinadas situaciones actúan tarde y mal. Pero para eso hay mecanismos, hay mecanismos que se pueden poner en marcha para contrarrestar esta tendencia, ¿vale? Uno de ellos es la teoría del décimo hombre, del que te hablaré en otro vídeo, y con la que podemos contrarrestar esta tendencia y con la que yo estoy iniciando a asesorar empresas para que inicien a incorporar esa mecánica de pensamiento en sus consejos de dirección para tomar mejores decisiones, precisamente, y no dejarse llevar por ese sesgo de mayoría que al final lo que hace es volvernos más impermeables a las necesidades de cambio, retrasar determinadas decisiones y al final actuar tarde y mal. Bien, ¿y qué opinas? ¿A ti te ha pasado de estar en un equipo y verte afectado por ese sesgo, de ser esa persona que ha cambiado de idea? ¿O de ver cómo en tu equipo, por uniformidad, otras personas han cambiado de idea? ¿Crees que ha sido beneficioso? ¿Qué opinas? Me gustaría que dijeras algo en los comentarios de abajo para poderte ayudar a mejorar esa tendencia, salir de esa tendencia, porque es tremendamente peligrosa en situaciones de grandes cambios como estas, de cambios disruptivos. Y ojo, la pandemia del coronavirus es un cambio disruptivo, pero la disrupción tecnológica es otra y estamos viviendo cada año con una frecuencia cada vez mayor la intervención de situaciones que nos obligan cada vez a cambiar de manera, de gobierno y de decisiones, de una manera más rápida. Y por tanto, hoy en día, digamos, no sobrevive la empresa o el equipo más fuerte, sino el más rápido en adaptarse. El ser permeable a esos cambios es muy, muy importante. Por eso, te digo, no es este tema, es importante que le dedicamos un tiempo y te hablaré precisamente de ese mecanismo del décimo hombre que te va a ayudar a desbloquear esa situación. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a otros, que lo compartas y si no estás suscrito o suscrito al canal, que te suscribas, porque así cuando publique el otro vídeo, te vas a ir a un aviso personalizado diciéndote que ha sido publicado y podrás verlo, podrás ser de los primeros en verlo, no te lo perderás. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!